Hola a todos, en este video les comparto el procedimiento para realizar la renovación de su firma electrónica, siempre y cuando ésta siga vigente, es decir, que no haya vencido, ya que si la firma electrónica ya expiró, el procedimiento es distinto. Recordemos que cada firma que se genera tiene una vigencia de cuatro años y ésta la pueden verificar ustedes mismos en la fecha de creación del archivo. Por ejemplo, en este año, 2022, están caducando todas las firmas electrónicas que se generaron en 2018. Les sugiero tener presente siempre esta fecha e inclusive anotarla en una agenda, ya que el tiempo pasa muy rápido y si no tenemos este dato, puede expirar antes de poderla renovar. Vamos a iniciar con el procedimiento. Lo primero que hay que verificar es el tipo de sistema operativo que tiene su computador. Entonces, abre tu explorador de archivos de Windows y posiciona tu mouse en donde dice Este equipo. Luego da clic derecho y ve a propiedades. El sistema desplegará las diferentes especificaciones de tu equipo, en donde dice Tipo de sistema. Verifica si se trata de un sistema operativo de 32 o de 64 bits. En este caso, este equipo es de 64 bits es de 64 bits. Después, vamos a instalar la versión más reciente de Java. Para ello, utiliza algún motor de búsqueda en internet como Google, Yahoo, Ask, Bing, etc. y escribe lo siguiente. Java, SE, Room Time, Environment, 8. Y selecciona la liga que esté asociada a Oracle. En la siguiente página, elige la liga que corresponde a tu sistema operativo. Este que dice Windows X86 es el que está relacionado al de 32 bits. Y el que dice Windows X64 es el que se asocia al de 64 bits. Como este equipo es de 64 bits, voy a dar clic en la liga de abajo. Te aparecerá la siguiente ventana para que aceptes los términos de la licencia. Solo da clic en la casilla de verificación y luego en el botón que dice Download. Una vez que haya concluido la descarga, revisa que este ya sea visible en la carpeta de descargas. Ahora vamos a descargar el programa Certifica, que antes se llamaba SolCedi, que es el que precisamente nos va a permitir generar la renovación de la firma electrónica. Ingresa a la página sat.gov.mx. Da clic en donde dice Otros trámites y servicios, Ver más. Te mandará a la siguiente página, en donde deberás dar clic del lado derecho, en donde dice Identificación y firmado electrónico. Una vez que se despliegue el menú, da clic en la opción Genera y descarga tus archivos para generar o renovar tu e-firma o generar la solicitud de certificado de sellos. El sistema te mandará a la siguiente página. Ve hacia la parte inferior de la pantalla y da clic en donde dice Iniciar descarga. Aparecerá la siguiente pantalla en donde tendrás que descargar el programa Certifica que corresponda al tipo de sistema operativo de tu equipo. En caso de que se trate de un sistema de 32 bits, debes dar clic en este recuadro. Y en caso de que se trate de un sistema de 64 bits, da clic en donde dice Certifica 64 bits. Una vez que concluya, aparecerá del lado izquierdo de tu navegador o en la carpeta de descargas. Abre de nuevo tu explorador de archivos de Windows y posiciona en la carpeta de descargas. Ahí podrás ver la aplicación que acabas de descargar. Posiciona el mouse en esta aplicación y da clic derecho y selecciona Abrir con Java TM Platform SE Binary. Espera unos segundos y se abrirá la aplicación de Certifica. Luego da clic en Requerimiento de renovación de firma electrónica. Te dirigirá a la siguiente pantalla para que adjuntes el certificado que hasta el momento está vigente. Para ello da clic en Seleccionar archivo y busca en tu computadora el archivo .cer. Una vez que lo adjuntes, deberás capturar los siguientes datos RFC, nombre, correo electrónico y CURP. Hay veces que el sistema los despliega en automático, por lo que de ser así solo deberás verificarlos. Luego da clic en Siguiente. El sistema te mandará a esta ventana para que puedas crear tu contraseña. Captúrala primeramente en donde dice Contraseña de la clave privada y luego replícala en confirmación de la contraseña. Te sugiero habilitar la casilla de verificación en donde dice Desea establecer pistas para recordar la contraseña de la nueva clave privada, lo cual es opcional. Sin embargo, si en un momento dado llegas a olvidar la contraseña, te será más fácil poder recuperarla. Simplemente en donde dice Primera pista, escribe algo que te haga recordar la contraseña. Como esta parte es opcional, puedes dejar este campo en blanco. Luego da clic en Siguiente y se desplegará esta ventana. Da clic en Continuar e iniciará el proceso de generación de generación de claves. En este punto es importante que muevas el mouse de forma continua, hasta que la barra del progreso llegue al 100%. Una vez que concluya, da clic en Siguiente y te conducirá a este apartado para que firmes la solicitud del certificado con la fiel vigente. Da clic en Seleccionar archivo y busca en tu computadora el archivo con extensión .key. Una vez que lo adjuntes, escribe tu contraseña vigente. Luego da clic en Firmar y Guardar. Te aparecerá la ruta para guardar los archivos. Es importante que tomes nota de esta. Luego da clic en Guardar y se desplegará el siguiente mensaje. Ahora ya cuentas con un requerimiento de renovación y su llave privada. Ingresa a CertiSat Web directamente desde el portal del SAT. Entonces volvemos a ingresar a la página sat.gov.mx. Da clic en Otros trámites y servicios y elige la opción Ingresa a CertiSat Web. Te mandará la siguiente pantalla, en donde deberás acceder por medio de tu firma electrónica. Da clic en Buscar y ubica el archivo .cer. Después en el segundo renglón, da nuevamente clic en Buscar y ubica tu archivo de la clave privada, extensión .key. Y finalmente ingresa tu contraseña. Luego da clic en Enviar. Te mandará al menú de iFirma, en donde deberás dar clic en Renovación de Certificado. En la siguiente página se desplegará tu nombre y RFC en la parte superior derecha. Da clic en Examinar y busca el archivo con extensión .rec que acabas de crear en la aplicación de Certifica. Después da clic en Renovar. Aparecerá la siguiente pantalla que señala el número de certificado. Número de operación de la renovación del certificado. Luego da clic en Seguimiento y te enviará a la pantalla en donde podrás recuperar tu aviso de recibo de solicitud de trámite de renovación del certificado digital. El cual, al desplegarlo, te mostrará la fecha y hora de solicitud, el número de operación, los datos del contribuyente y el trámite realizado. En la segunda hoja de este acuse, se muestran unas notas, en donde se indica el procedimiento para recuperar el certificado que acabas de solicitar. En la pantalla previa que tienes en la otra pestaña del navegador, da clic en Regresar y en la pantalla que se despliega, busca en la parte superior derecha en donde dice Seguimiento y elige la opción Recuperación de Certificados. En la siguiente página, ingresa tu RFC. Luego da clic en Buscar. Se mostrarán los diferentes archivos que han sido creados por el contribuyente. El que aparece en el primer renglón es el más reciente. Entonces, da clic en el número de serie para que puedas descargar el archivo .cer de tu nueva firma electrónica. Aparecerá en la parte inferior izquierda de la pantalla o en tu carpeta de Descargas. Te sugiero integrar este archivo en tu carpeta en donde el sistema te alojó el archivo .key para que tengas todos juntos tus archivos nuevos de tu firma electrónica. Espero que la información compartida les sea de utilidad y los invito a suscribirse a mi canal y a consultar otros videos que tengo en materia fiscal. Relacionados a la nueva versión de la facturación 4.0, facturación al público en general, pagos provisionales, devoluciones y la forma de solventar un requerimiento de saldo a favor. Que tengan un excelente día. Gracias por ver el video.